Una rola que nos han pedido, una rola que vamos a complacer, se llama la cumbia, que vivan los momios. ¡Sabor! ¡Que vivan los momios! ¡Ey! 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 Universidad es magnífico Toda la familia Contreras, toda la familia Contreras, siempre hace por 321, como tú en ninguno. Saludos para Ingeniero Pino, apoyando ha sido, Hayzer, la voz imponente, puro, 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 puro. La bella temas calcino Hoy vamos a llamar a su corazón Si señor Esa rola para el famoso pino Venga, venga, venga ese Para la princesa Yumi A la derecha de tu camino apoyando a Montser del corazón La princesa Yumi Mira, mira, mira Que vivan los novios Que vivan los novios Vales, no me Mira Kevin, mira Kevin Y mañana Kevin Se basa a Guadalajara Que bonito se ve la pista llena, magnífica Pero mira que sabor Pero mira que sabor Una rola para el pino Que vivan los novios Ya está bailando El que vende pepitas Cacahuates, cigarros compadre Que buena onda Que buena onda Que buena onda Pa' que diga que si la sacas a pasear Publicidad es magnífico Publicidad es magnífico Publicidad es magnífico Estamos grabando el disco Volumen 2 de la noche Temas Calcino Colonia Magdalena El espectáculo más celoso Oye, oye Oye, oye Oye, oye Ey, 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 ey Aquí baila Rodolvo Ey, 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 ey Ah, usted está limpiando Que bonita rola Tú la pediste Tú la bailas Decimoquito aniversario La reina de la noche Nicole Y los tres años de Zaira Arriba los momios Próximo 28 de octubre Memo, 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 mix Proyección de estrella Isidro Bonsai ¿En dónde? San Lorenzo de Pantindán Magnífico Llévatelas a YouTube Uy, uy, uy Uno, dos y tres Pachito de la Cruz Blanca otra vez Reportándose otra vez Siempre con quien Que bonito se ve la pizza llena Que bonito se ve la pizza llena Tenías que quitar esa rola, Manolo Cuanto más me inspire Bonsai Bonsai